Que onda los pibes, estamos en otro videito acá para YouTube Volví a las canchas de Fortnite, bueno, estoy volviendo Y les traigo una partida que nos pusimos a hablar de cómo entrar en Heretics Que muchos me preguntan todo el tiempo por stream y bueno, me puse a contarles Y como todo el tiempo me lo preguntan por mis streams Les quiero contar en un video de YouTube y cada vez que me preguntan les voy a decir Lo subí a YouTube, entonces acá está en YouTube Cómo entrar en Heretics, no sé, yo digo las recomendaciones y consejos y cosas así Nada, espero que disfruten del video, no se olviden de suscribirse El objetivo es el millón de suscriptores, así que vamos todos a darle al botón de suscribirse si no están Porque hay muchos que ven los videos y no se suscriben, así que recuerden suscribirse Dejen un fuerte like, se agradece una banda Y Código Chihuahua en la tienda de Fortnite Los amo a todos los que usan el Código Chihuahua Les voy a estar contestando a muchos, los que me manden por Instagram Que cosas que se compren con mi código, les voy a estar contestando a los que más puedan Los amo, bebetos Espero que disfruten del video Volvimos acá a Fortnite, puede que esté un poco frío, pero estoy volviendo a las canchas Adiós, Código Chihuahua, baby ¿Qué hay que hacer para ser de Heretics? Yo creo que... Voy a caer un Blessing Timbre Timbre tocaba el pibe Con permiso, hijo Tengo una pistolita de M4 ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no se puso la pared Lo malo es que no tengo shield, boludo, estoy en una zona con 85 de vida que debería tener escudo Este no parece muy bueno, pero... No, pero todos sorprenden con esa escopeta No, me quedé huido Holy shit Zona despejada, me parece Qué linda skin, boludo, por Dios Voy a esperar un toquecito más a encontrar minis Me debería ir, eh Oh, no Tengo que ir ya Más rápido de lo que pensé, eh Vamos, 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 chaval A ver Ok, sí, sí Va, va, va ¿Puedes cambiar la M4 por un AK en las máquinas en la mejora? Pero sin gastar nada No me jodas que... No me jodas, eh F, cambiar la arma mejor No, es que... Oh, tengo que cambiar la configuración esa, amigo No lo puedo creer Está el AK Yo con el AK era Dios Igual, no sé, este AK Con el AK, violeta, legendaria Era buenadísimo, amigo La cagué, eh Pues vale, chaval Pero como dijiste, tenés que ser streamer o creador de contenido Pero no tengo la guita ¿Y por qué tendrías que tener la guita? ¿En qué sentido? A ver, para poderte una compu Ponele, ¿no? Y es una pena O sea, yo creo que... Puedes... A ver Si querés, podés No es que te lo está limitando la plata O sea, te limita, sí Pero... Si vos querés Realmente querés Vas a poder En algún momento de tu vida Por ejemplo En tres años De acá a tres años tuyos Juntes plata Y te compras una computadora Ponele, ¿no? Si es que te falta plata Eh... No sé En regalos de cumpleaños Todo Pedí que te den plata O no sé bien cómo Eh... Pero andá ahorrando, ahorrando Y cuando puedas comprar una computadora Y así Vas viendo, bro Y si no... Desde play Jugá mucho Y practicá Y entrená Y convertíte en el mejor de play De fucking Argentina Y... Y las posibilidades se aumentan Necesitas reconocimiento, digamos Todo es posible igual, eh Yo no empecé con todo lo que tengo, eh Yo empecé con una fucking PlayStation Una play Y... Nada más Y también te Me las ingenie para poder exterminar con play Y con cámara Hay maneras Yo me voy Voy a meterme en una pelea donde hay cuatro fucking personas Tengo demasiado aim No sé qué onda Lo acabo de laiciar Literalmente como si fuera de play Teniendo Una... Un subsil Mirá, me voy a robar todo el loot yo Y los saludo desde acá Les digo, gracias por el loot Estoy en champa, eh Ok, eso me Bien, ¿qué tal? Tú ¡Suscríbete al canal! Continuamos, como les decía, yo arranqué, como les dije, con poco y nada, yo arranqué, que no es, no es, o sea, tener una Play es algo, ¿ok? Pero, yo arranqué con una Play, literal, tipo, no sé si siguen en pie o tienen manera de ver mis primeros streams, pero mis primeros streams eran desde Play, después conseguí una notebook y de alguna manera conectaba haciendo una transmisión muy rara con esa notebook, hacía los streams, yo creo que no hay excusas. ¿Uso a distancia de PS4? Claro, eso, eso era. ¿Vos cuando eras chico, consideras que era una familia plata o no? No sé si pinta hablar de mi familia y todo eso, pero mis primeros años de mi vida no, mis primeros años de mi vida no tenía, mis viejos estaban separados y no, para nada, para nada, ¿eh? Vivían en un departamento con mi vieja y mi vieja laburaba todo el día y de ahí no más, vivíamos en un departamento muy tranqui, con todo muy tranqui. Y a medida que fueron pasando los años, de esta manera u otra, progresó mi familia, por así decirlo. No era, no me faltaba plata, no me faltaba, por suerte. Pero, a ver, nunca me faltó, por así decirlo, pero tampoco me sobraba, o sea, les digo que cuando al principio tenía poca, poca y nada. Pero igualmente yo arranqué terminando, como les dije, con una play y terminé en el ethics, así que todos los que tengan una play pueden terminar en el ethics, o los que no la tengan también. Yo creo que depende de cada uno, amigo, todo, todo en la vida, ¿eh? No terminan en el ethics, todo en la vida depende de cada uno. Pero tampoco es fácil, ¿eh? No se crean que porque lo digo, porque yo lo haya logrado y diga que todo es posible. Tengo un pescado, ¿tanto la viven? No lo sabía. Buah, amigo, chaval. No sé qué hacer, mamá estoy entre los dos, es el acá. No sé qué hacer, chaval. A healing puede que la gane, ¿eh? Aunque lo dudo, porque se están tryhardeando tanto. Ok, a este no me puedo tirar. No, no, las bolas que lo voy a ganar. Las bolas. ¿Quién ganó? ¿Siguen jugando? ¿Qué es esta partida pública? Amigo, ¿cuántas curas van a tener? Aguantá. Nunca viven una partida pública así, mano. What the fuck, brío. Bueno, sí, sí. Todo el mundo puede entrar en el ethics. Eso, solo quedan vos. No, 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 no